Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy jueves. En Ciencias Naturales vamos a trabajar precisamente con lo que es las bacterias. Ya el día de ayer estuvimos hablando de su concepto, los tipos de bacterias, qué beneficios tiene, si son perjudiciales o no. Bueno, como te mencioné el día de ayer, vamos ahorita a trabajar con el libro de ejercicios, que es el libro integrado, por favor tómalo y buscas la página número 140. Yo te voy a ir explicando, te voy a compartir la diapositiva, necesito que lo tengas a la mano porque juntos vamos a ir respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ya estás listo, ya tienes tu libro. Bueno, nuestro libro es el siguiente, en la página de 140, si tú observas, dice el tema bacterias. Bueno, la primera actividad consiste en observar las imágenes y contestar la pregunta, ¿qué tienen en común esos productos? ¿Te acuerdas que el día de ayer te mencioné que algunos productos son elaborados por algunas bacterias que son benéficas? Bueno, pues en esta ocasión, ¿verdad? Este, vamos a observarlas y vamos a ver qué tienen en común, lo que es el queso, las aceitunas, lo que es este, las pastillas. Bueno, con tu investigación que tú realizaste el día de ayer en escribir, ¿verdad? Este, algunos otros productos que son elaborados con bacterias, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que lo que tienen en común estos productos que ambos o todos son este, elaborados precisamente con, con algunas bacterias que son este, pues son benéficas, ¿verdad? Porque, pues nosotros las utilizamos en nuestra vida diaria, eso es lo que tienen en común, su forma de elaboración y que al final, pues nosotros utilizamos, ¿verdad? Lo que es el queso, pues nos gusta, pues en lo que es consumirlo, ya sea para nuestras enchiladitas, las quesadillas, para los trolelotes que nosotros consumimos, los telotes, las pastillas, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que, que para prevenir algún tipo de enfermedad o dependiendo que es lo que tengamos, es el uso que le damos, aceitunas, pues para lo que es este, cocinar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, nos menciona la, lo siguiente, sigue, dice, busca el significado de los siguientes términos, ¿qué vamos a buscar en el diccionario? Lo que significa antibacteriano, antibiótico, resistencia a los antibióticos, ¿sí? Eh, todos estos se relacionan, si tú te das cuenta, en estas dos palabras, anti y anti, ¿sí? Biótico y bacteriano, entonces, vamos a buscar sus conceptos, ¿verdad? Y dice, en tu casa, en anuncios comerciales, en las calles, busca productos que sean antibacterianos y anótalos a continuación. Estos significados de, de lo que vas a buscar, ¿verdad? Precisamente, los vas a anotar en la libreta. Antibacteriano, pues hace referencia, ¿verdad? Precisamente a aquellos productos que nosotros utilizamos para combatir lo que son, este, algunas infecciones o contra alguna bacteria, ¿sí? Antibiótico, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que los utilizamos también, ¿verdad? Para mejorar alguna, algún tipo de infección que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Pues también vemos, ¿verdad? Que habla precisamente, ¿verdad? Que se resiste o hay una resistencia ante este producto. Este, ¿cómo qué productos podemos encontrar nosotros? Bueno, en lo que es nuestra área de casa, yo supongo que tú también tienes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el uso del jabón, el jabón líquido. Si tú observas en la marca o luego te dice aquí, jabón líquido antibacterial. Entonces, por eso dice antibacteriano, porque nos ayuda, ¿verdad? A prevenir, ¿verdad? Este, lo que son algunas bacterias que nosotros podemos tener en nuestras manos, ya que nosotros tocamos muchas cosas, ¿verdad? Y nos ensuciamos, porque pues a lo mejor andamos, este, dentro de la casa, ¿verdad? Y como te mencioné ayer, ayer, este, cualquier cosa o producto que tú tomes, este, puede existir ahí o haber una, una bacteria. Sobre todo, ¿verdad? Cuando usan el transporte público, pues igual. También podemos tener lo que es el alcohol, este, en gel, ¿verdad? O el gel antibacterial también. Sobre todo el gel antibacterial también es un producto, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar precisamente para prevenir ese tipo de bacterias. Lo que son, este, gel, algunos líquidos o sustancias precisamente para desinfectar, ¿sí? Por ejemplo, este, el Aisol, ¿verdad? Pues elimina algunos gérmenes también y lo usamos también como, como este, menciona aquí, ¿verdad? Para eliminar algunos gérmenes, como un desinfectante. Y así, puedes buscar en tu casa algunos otros productos que tú tengas o bien, este, chécalos, ¿verdad? Este, en algunos anuncios comerciales o si has ido a la tienda o algún lugar, pues aquí anótame, por favor. Los conceptos, sí los vas a anotar en tu libreta, ¿de acuerdo? Avanzamos. Bueno, dice aquí, lee la siguiente información, después comenta y haga un resumen en su cuaderno. El resumen ya no lo van a hacer porque el día de ayer ustedes ya tomaron nota acerca de ello, ¿sí? Dice aquí, nada más vamos a subrayar con marca Tepso. Las bacterias son el organismo más abundante en el planeta, ya que hay millones en todas partes. Además, han existido desde hace billones de años en la Tierra. Existen muchos tipos de bacterias, pero los más importantes son los que se muestran a continuación, que son estos. Veamos la imagen, son similares a los que yo te mostré el día de ayer. ¿De acuerdo? Por esa razón, pues ya no vas a hacer el resumen porque tú ya trabajaste con esa actividad el día de ayer. Vamos a la siguiente página, nos dice, nos dice lo siguiente, veamos. Vamos a leer lo siguiente, dice, a pesar de ser organismos sumamente pequeños, ¿verdad? Cumplen funciones muy importantes. Bueno, sabemos que las bacterias son microorganismos muy diminutos que nosotros no podemos visualizar a simple vista, sino que utilizando lo que es el microscopio, ¿verdad? Que es el instrumento que nos permite observar detalladamente. Bueno, pues esas bacterias, precisamente como aquí nos mencionan, cumplen funciones muy importantes. Esto, subrayenmelo con marca Tepso, por favor, todo esto. Todo esto, subrayenlo con marca Tepso también, por favor, ¿sí? Ahora vamos a seguir y dice así. Para el ecosistema. Para el ecosistema, ¿por qué es importante lo que son las bacterias? Son importantes porque precisamente nos dicen que eliminan materia orgánica o tóxica que puede contaminar el ambiente. Otro punto muy importante es que transforma el nitrógeno en amoníaco que es útil para las plantas durante el ciclo del carbón, ¿sí? Son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las leguminosas. Y generan también lo que es el oxígeno. Por eso también son muy importantes las bacterias. No podemos decir que las bacterias son 100% malas porque en realidad no lo son. Tiene también sus beneficios como nos menciona el texto. Ahora, ¿en qué beneficia para el ser humano? Bueno, beneficia porque nos protege contra organismos perjudiciales, ¿sí? También nos protegen. También, por ejemplo, no sé si han escuchado también que algunas vacunas también son elaboradas precisamente de algunas bacterias porque pues nos ayudan a prevenir lo que son algunas enfermedades también, ¿verdad? Por eso también es importante que desde pequeño lleven un buen control de lo que son las vacunas, aunque sean elaboradas así de algunas bacterias. Algunas vacunas así son elaboradas. Ahora bien, ¿por qué también son importantes para el ser humano? Porque nos ayudan a procesar los alimentos. Otro punto importante. Son importantes para fabricar alimentos como el queso, el yogur, los embutidos, las conservas, etcétera, ¿sí? Todo, por todo eso es muy importante ese tipo de bacterias, ¿sí? Y son fundamentales para fabricar los antibióticos. Los antibióticos ya sabemos, ¿verdad? Que nos ayudan precisamente, nos ayudan a combatir algún tipo de bacteria que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, ya sea causado, ¿verdad? Este, por un malestar que tengamos en nuestra garganta, algún problema intestinal o algún otro tipo de problema que nosotros tengamos, ¿verdad? Y que tengamos que utilizar lo que es el antibiótico, ¿sí? Y aquí tenemos algunas imágenes de algunas bacterias que nosotros podemos, este, encontrar, ¿verdad? Pero que no las podemos visualizar, no las vemos, ¿sí? Sigamos. Tenemos también aquí el siguiente texto, pues dicen, si bien, dicen, una gran cantidad de bacterias son inofensivas, dice, para el ser humano e incluso muy benéficas también, existen aquellas que pueden llegar a ser sumamente perjudiciales, como la Echerechia coli, el estar pilococcus aéreos, la vidio vulnificus. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Pues precisamente, que pues efectivamente tiene doble función lo que son, este, las bacterias. Algunas benefician y otras son muy dañinas para nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, sigamos. Aquí la actividad que nos menciona, ¿verdad? Dice que realicemos el siguiente experimento para que compruebe la existencia de las bacterias. Esta va a quedar como opción libre porque muchas veces no contamos con todos los materiales que tenemos aquí. Dice, dos plastos pequeños de vidrio de boca ancha con tapa. Si los tienes, pues igual los podrías llevar a cabo este experimento. usar un palillo, pues ese sí tienes. Tres hisopos de algodón limpios, posiblemente también agua, pues también gramos de grenetina natural. No creo que todos lo tengan, pero quizás algunos sí. Marcador permanente de cinta permanente con punta delgada y una cuchara. Bueno, este, lo del experimento va a quedar como libre opción, si tú deseas. Y aquí ya te viene el procedimiento de todo lo que vas a hacer para verificar qué obtuviste con esta información. Ahora bien, dice el ejercicio cinco. Organiza en equipos. Respondan las siguientes preguntas a partir de su conocimiento previo. Pueden investigar en internet para saber más sobre el tema. Ustedes van a investigar y vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Dice, ¿por qué nos enfermamos si hay bacterias en nuestra piel? ¿Por qué no nos enfermamos si hay bacterias en nuestra piel? ¿Nos ayudan o nos perjudican tanto productos antibacterianos? Pues algunos sí nos ayudan, ¿verdad? También sabemos que sí. Pero también en exceso, pues también puede ser dañino. ¿Es benéfico el uso de antibióticos? ¿En qué medidas deberían ser utilizadas? Bueno, lo que son los antibióticos también, este, los doctores lo recomiendan nada más por ciertos días. Por ejemplo, hay antibióticos que se aplican nada más por cinco días, por siete días. Y ya de ahí te dicen, no, pues este, pasando estos días, pues ya no lo puedes utilizar, ¿sí? Entonces, también este, es un poquito delicado el uso de lo que son los antibióticos. Por eso debe uno de seguir bien las instrucciones que nos den nuestros doctores, ¿sí? Bueno, estas preguntas las vas a contestar y las vamos a comentar en nuestra clase de Zoom el día de mañana viernes. Espero que puedas realizar tu trabajo el día de hoy para que puedas participar en nuestra reunión de Zoom, ¿sale? Bueno, eso sería todo, chicos. Los veo en la siguiente clase. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana.